Now watch the summer pass so close to you Es como el brillado, una joya, otra lajas, un genio con ropa vieja, es un secreto guarda en una caja Sonríe cuando te duela, desconfía cuando puedas y te siempre algunas en la manga por si vienes mala Ya nada es lo que era, si no mírate ahora, no creas ni en el discurso que recitas de memoria Cuantos esclavos de palabra y alma con la mira marcar, poniendo tierra de por medio sabiendo que es lo que toca Y sudo del circo si estoy en mi sitio, mi sitio es ponerte en tu sitio si no juegas limpio Escribo por puro egoísmo, ese alivio que no da en tus labios, hago teorías pa' no caer más pero al final yo solito me lío Inventa porque hay ría, todos dudan, no corroen, puede que vengan de Kiev pero de caos caen A PTP pegarte en la sed compadre, más de lo de siempre, más sangre, más sangre Serpientes se me atan y ni ratan, no pueden con ellas, solo mi cabeza y esta podrida de mierda Danzan brujas mientras rezan, me he quedado medio loco, yo durmiendo en una piedra otra vez borrachono Tronco, ojo rojo por la puerta y la madre que se desquicia, se la oye mientras llora y un dolor que se te enquista Y amores irreales en la noche nos atrapan, es un pacto de diablos por ponerle precio al alba Alba está la entrada, la salida de unos pocos, el destierro de un signatus, lo que sacas por un bolo Avaricia de un niñato, sus monedas como alma, silencia a sus payasosos irán corriendo en masa Bazas donde hay metas, la mitad son medio utópicas, mi banda se ha hecho clásica, la tuya la vacilan El cebo está en el anzuelo, su cara pinta muy trágica, aquí huele a cenizas pero aún quedan las cerillas Now watch the summer pass, so close to you Now watch the summer pass, so close to you Maybe you go to the summer pass, so close to you You know what you're doing? Gracias.